En este momento nos encontramos en el barrio Los Perales, en el asentamiento Sagrado Corazón de Jesús, dándole un poquito de agua, una mano a los vecinos que lo están necesitando en este momento tan importante. Realmente, se ha provisto de este líquido elemento todo lo necesario a estos vecinos. Así es, estamos repartiendo agua desde temprano, estuvimos recorriendo Los Perales, en este momento nos encuentran acá en el asentamiento y de acá nos iremos a otros lugares que realmente lo están necesitando, que la gente se nos acerque y nos dice más o menos dónde nos fue la gente todavía y estamos yendo. ¿Esta tarea se va a extender durante el día y también mañana? Así es, durante el día, a medida que se vaya vaciando el tanque, llenaremos de nuevo, lo haremos la cantidad de sección necesaria con tal de abastecer a la gente que lo necesita.